ZUWYSURFERS ZUWYSURFERS ENTER A ver las imágenes de ZUWYSURFERS imágenes sigo en la nueva actualización de ZUWYSURFERS en este caso de ZUWYSURFERS bueno eso por cortar pero bueno vamos a hacer la actualización celebrándose el día de PASCOON 2019 bueno ahí se esta cargando la aplicación de ZUWYSURFERS y se pone el nuevo personaje llamado Hugo y la patineta CLOCKWORK y un personaje de PASCOA llamado RABOT que es una copia de el videojuego FORTNIGHT Y COME TO ZUWYSURFERS 2019 SWISTERLAND ahora vamos a comprar al personaje Hugo primero vamos a ver a RABOT la copia del videojuego FORTNIGHT de un personaje pero después la compramos ahora vamos a comprar al personaje Hugo ZUWYSURFERS Special POW POW ahora a Lawfit Mountain porque se llave ya ahora a RABOT STUWYSURFERS vamos a encontrar a CLOCKWORK por 50.000 monedas bien ahora vamos al weekly hunt a ver que hay y hay tres semanas y bueno entonces ahora sin más preángulos comencemos con la primer partida de ZUWYSURFERS ya vamos a poner 3 SCORBUTTER y 3 GSTAR no se porque esta eso de una patineta y una mano pero bueno no importa ahora ya comenzamos la partida hemos elegido a los supertenis y ahora vamos a jugar con por 37 juntando esos conejos 0 de 15 para ganar un premio lo que estoy diciendo pero la música de ZUWYSURFERS comienza de vuelta ahora lo pueden escuchar comenzó no no y no 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 Estos son los primeros 200.000 puntos que hice en la actualización de Zurich. ¡Dos por multiplicador! ¡Dante Masks! ¿Cómo haces para tener casi 61 millones de puntos en tu récord? Bueno, lo voy a revelar. Y el primer paso es siempre tener al menos 30 llaves para gastar. El segundo paso es, por ejemplo, cuando se termina la zapatilla y tú saltas a un tren y no tienes más para gastar llaves. Y eso no vas a poder romper el récord. Y tercero, tienes que poner una buena patineta. Y cuarto, ahora está la opción de poner free durante hasta 5 veces. Y bueno, siempre cuando bates un récord y todavía te dice free, tienes que hacerlo en una zona donde haya wifi o señal para tener datos móviles. Y ese es el secreto revelado. Cuento que antes de la actualización de Zurich estuvo San Francisco y después estuvo Bangkok. En San Francisco se celebró Game Expo 2019 y en Bangkok no se celebró nada. Era la tercera vez en Bangkok y también tercera vez en San Francisco. Me gusta, comparte y suscríbete. ¿Qué pasó acá? Me gusta, comparte y suscríbete. Bueno, chicos, les aviso por si no saben que Zurich es en Suiza y este gameplay es hecho por mí. Me gusta, comparte y suscríbete. Me gusta, comparte y suscríbete. ¡Suscríbete!